Empieza a trabajar y te pagan. ¿De qué te sirve? De nada. Deja de colaborar. Deja de prestarte. Hay un grupo de cubanos dentro de la isla que está convocando bueno, dentro y fuera de la isla están convocando al paro nacional. Yo creo que bienvenidas sean todas las iniciativas que vengan de la mano del pueblo cubano. Bienvenidas sean todas las iniciativas que sirvan para poner un granito de arena en el derrocamiento de esta maldita dictadura y de esta miseria aplastante que sufren los cubanos. Así que desde este programa apoyamos toda iniciativa venga de donde venga que sirva para que el pueblo cubano tome el valor necesario y conquiste su libertad sin condiciones, sin bajar la cabeza y sin dejarse masacrar. Mira aquí. Todos a paro nacional, coño. Todos a paro, que esto no va más. Yo no personalmente no puedo más. Para atribuir libertad. En el movimiento por la libertad de Cuba, el coronel Vicente Méndez Hernández, estamos convocando al pueblo cubano a que se lance a las calles a exigir la libertad. Estamos convocando a un paro nacional para derrocar la tiranía. ¡Abo el comunismo! ¡Abo! ¡Pueblo para la calle! ¡Para la calle! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Paro nacional! ¡Paro nacional! Cubano, tú que sufren las consecuencias de vivir en un país con dictadura bajo un régimen totalitario. Lucha por tu libertad. Las sumas de la campaña de paro nacional con el 3x3. Súmese usted también. Yo creo, yo soy partidario de que en Cuba todo está parado. Pero bueno, súmese. Deje de ir a la escuela, deje de ir a trabajar, deje de participar. Cuando lo vengan a obligar, no vaya. Hay un grupo de cubanos ahora mismo, una familia que se ha encerrado en su casa, no dejó, son opositores, lo hemos puesto aquí otras veces. No dejó que la dictadura, que la fuerza represiva de la policía política los detuviera. Y están en su casa. Dice que están plantados allí, que no van a salir de allí y que esa es su manera de protesta. Mire para acá. El apoyo que nos han brindado ahora mismo por el presidio, por la policía política y por la seguridad del Estado, acechado y acuartelado en Santa Clara. Pueden ponerlo así. Alexander Favrea y Mariano Prieto Rodríguez. Pueden ponerlo así. Abajo de la dictadura gastrista. Libertad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por compartir. Hablar. Estás diciendo eso de... La seguridad que responde a los intereses capitalistas de este gobierno terrorista nos quitó las directas, nos quitó las dos directas. Están pasando cosas dentro de Cuba. Ellos dentro de la isla no quieren que usted se entere. Digo ellos, la gente de Texas, la gente del Comité Central, la gente de la dictadura. Mira lo que le está llegando a los teléfonos de la gente que manda mensajes que tiene que ver con las manifestaciones, con convocarse a salir a la calle. Mire para lo que se presta a Cubacel. Mire para lo que se presta a Texas. No, que mandar una recarga no es nada. Pero ¿cómo vas a decir, Otaola, que mandar una recarga es alimentar la complicidad? ¿Y cómo van a hacer para reportar desde la isla? Mira. Cubacel está cancelando las cuentas de las personas por cometer, conspirar en contra de la revolución cubana. Por un mes les está cancelando las cuentas de teléfono. ¿Te das cuenta? Que Texas, que Cubacel, que el Ministerio de Comunicaciones, que todo responde al interés de la dictadura, como responden los médicos, como responden los deportistas, como responden los artistas descarados que se prestan para eso. Todo al fuego para alimentar la hoguera de la libertad. Todo al fuego. Y más ahora, que el pueblo está en la calle, que el pueblo se manifiesta, no podemos ponernos nosotros con las manitos de mantequilla. No podemos ponernos nosotros en plan aceptación. ¡Ah, ya entraron! ¡Ah, bueno! Ya dejamos de protestar.